En un parque, en Gurru Parque, se llama Gurri, Gurru, Gurru Party Jumps, vamos a ver qué show por acá, aquí en qué ciudad estamos? ¿Cómo andan? ¿Cómo está? ¿Qué te gusta? Más de rato para irnos a ir a escalar, sí, vengan a este lugar para los niños, vengan que está muy padre, que traigan a sus hijos a que se diviertan, y ustedes también, a que se diviertan. Los niños que tienen de mucha clase de, y cerquitos aquí de Tepa y de Arandas, recomiendo al 100% poder traer a los niños y uno verlos que juegan un rato, mientras uno más relax por acá. Mira, Brini te va a agarrar, mira, tú nomás agarra la del cuerpo, ok, no, nomás se va a detener, ahí vas, no que no, ahora sí ya, ya quiero, ahora sí. Me voy a llenar, que tiene pelotas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jugamos!